Pues hoy he ido a comprar y me he comprado esto, que no tengo ni idea de lo que es, así que vamos a abrirlo juntos. Me estoy tomando mi café de la mañana y literal son las 3 de la tarde. Vale, voy a cortarlo por aquí o por la mitad. Por aquí. ¡Uh! Esto está muy... está muy duro. Ahora estoy en shock. No sé... No sé qué tengo que hacer. Vale, es como que le he dado un poquito como que en redondo, pero es que... No va. Lo acabo de conseguir, dándole a hostias. Y esto parece como que... ¿Coco? ¿Qué es esto? Estoy... estoy un poquito flipando. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Mmm! No sé qué voy a hacer, pero vuelvo a cortarlo. Es que quizás es algo de la mitad. Voy a cortarlo por aquí. ¡Mmm! No, esto da igual. No hay ni semilla ni nada. No lo paro de oler. No sé qué tengo que hacer. Vale, lo he cortado en un cuadradito. Y realmente esto parece coco. Vuelvo a probarlo. Es que no tengo claro qué es esto. ¡Uy! Eso está más duro ahora. Eso seguro que se cocina. Esto seguro que... No me lo estoy comiendo bien. Vale. Me voy a quedar con mi café. Voy a publicar este vídeo. Y voy a esperar a que alguien me diga qué es esto. Gracias por ver el video.